El tema de esta presentación es la interacción centrada en la tarea o tema, al cual se va a llamar TCI o ICT, de manera indistinta. TCI es un concepto para trabajar con grupos y equipos, especialmente para asesorar y entrenar a los usuarios, pero también a las direcciones y las instituciones de sus empleados. El objetivo del TCI es facilitar la interacción entre las tareas y los individuos con el fin de fomentar el desarrollo de la autocompetencia social y fáctica. Es apropiado para todas las áreas en las que las personas necesitan trabajar juntas con éxito. La TCI es particularmente útil para personas que desean usarla para reestructurar sus vidas personales. Por lo tanto, la TCI es uno de los métodos más utilizados en el área de psicología humanista y de la educación. ¿Cuáles son los argumentos de beneficio para un formador, entrenador o coach que use TCI? El formador es capaz de observar y reflejar los procesos del grupo desde un punto de vista metanivel. El concepto está diseñado para cuidar la individualidad. El uso del concepto permite obtener un rendimiento y una mayor eficiencia. Y el concepto proporciona al coach la estructura para reflejar los conflictos del grupo y sus antecedentes. Cada grupo se define por cuatro factores, el individuo o I, la interacción del grupo o WE, la tarea o IT y el contexto o globo o globe. El triángulo mismo se coloca en un círculo simbolizando el globo, es decir, el entorno organizativo, físico, trutural, social, político, ecológico, en un sentido estrecho y más amplio, que condiciona e influye en el trabajo del equipo y que a su vez se ve influido por el trabajo del propio grupo. El globo o globo terráqueo puede crear perturbaciones y puede alterar el equilibrio dinámico, desplazando el peso a una esquina del triángulo. Por lo tanto, uno debe ser siempre consciente del mundo y de las limitaciones que produce y tenerlo en cuenta. La apreciación y apoyo del equilibrio entre los factores I, WE, IT y contexto o globo representa la base del trabajo del grupo TCI. La tarea del coach es prestar atención al equilibrio dinámico entre los cuatro elementos. La tarea formula en común el objetivo del trabajo del grupo. Debe dirigirse a los participantes de manera holística, reconocer en qué punto de su desarrollo se encuentra a fin de dar el siguiente paso. En la transferencia a nuestro enfoque de coaching, el tema de cada periodo de coaching está relacionado con el objetivo principal individual y con el tema general del grupo de trabajo. El tema da al coaching un enfoque productivo, pero debe ser equilibrado con las otras necesidades. El WE o nosotros del grupo se desarrolla a partir de un tema. Es por eso que TCI se denomina centrado en un tema o tarea. Por último, el tema sobre el que trabaja el grupo está influido por cuatro factores, no solo por el TI. Este punto es específico del TCI. El líder se considera parte del sistema, por lo tanto, es a la vez partícipe y líder. Como participante actúa como modelo según los postulados. Como líder siente, formula y representa temas que ayudarán al proceso del grupo. Los postulados surgen de la petición de reconocer la realidad, no el dogma, como autoridad. Sea consciente de su propia situación interna y externa y tome decisiones de manera responsable teniendo en cuenta tanto a la otra persona como a usted mismo. En pocas palabras, sé tu propio presidente. Los disturbios y los compromisos, las molestias y los problemas apasionados tienen prioridad. Míralos como una oportunidad y consideralos como una señal de que algo ha ido pasando o ha sido reprimido. Sé responsable de lo que haces y lo que no haces, tanto en tu vida personal como en la sociedad. Los postulados surgen también de los valores y de la visión del hombre según formulan los axiomas. El individuo es una unidad psicobiológica, también es parte del universo y por tanto es autónomo e interdependiente. La autonomía de una persona aumenta cuanto más conciencia toma de su interdependencia. Todas las entidades vivientes y su crecimiento y declive merecen ser respetadas. El respeto por lo que cree es la base de toda la evaluación. Lo humano es valioso, lo inhumano es una amenaza por lo oleoso. La toma de decisiones libres tiene lugar dentro de los límites profesionales internos y externos. Es posible ampliar estos límites, siempre desde el respeto por aquello que crece en la base de todas las decisiones. Las reglas salariales son instrucciones para realizar los postulados que se basan en los axiomas. La primera, represéntese a sí mismo cuando hable, hable en la forma del yo y no use nosotros. La segunda, cuando haga una pregunta, diga por qué hizo y qué significa la pregunta para usted. Tercero, sea auténtico y selectivo en sus comunicaciones. Cuarto, reten las interpretaciones de los demás en su lugar, usted debe expresar sus reacciones personales. Detén las generalizaciones. Quinto, cuide su lenguaje corporal y el de los demás. Su propio lenguaje corporal revela sus sentimientos y significados a los demás. Sexto, cuando usted dice algo acerca de otra persona, también diga lo que significa para usted. Séptimo, los intercambios privados tienen prioridad. Son molestos y por lo general importante. No sucederían si no fueran importantes. La última es, solo una persona a la vez debe hablar. Nos gustaría cerrar esta presentación con una cita común de Ruth Kohn. A este respecto, las reglas auxiliares ayudan cuando ayudan y no están destinadas a ser aplicadas como leyes.